Saludos colegas, acá un video tutorial de como liberar Betelka Caribe 4 sin estar roteado, sin el modo de seguridad activo, sin una verga. Con este programa muy famoso llamado OSCLIENT. Un servicio gratis para ustedes, todo es cuestión de suscribirse y dejar en los comentarios el email y el modelo del teléfono y les mandare el código de liberación totalmente gratis, el único requisito es suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.